Gracias, sí, ¿qué tal Marco? Y sí, muy contento de estar por acá, yo también nos extrañamos mutuamente, como yo le decía a la gente, ¿no? Así que muy contento, ¿no?, de estar otra vez por acá por lo menos por ahora de visita, ¿no? Bueno, como gracias a Dios era de esperar, recibiendo mucho cariño mucho abrazo fuerte, ¿no?, de la gente que a la vez tanto bien me hace, ¿no?, que a la distancia ya se sentía, ¿no? La oración, claro, bueno. También hemos visto mucha... Todos los mensajitos, eso, que la verdad hacen bien, sostienen. Bueno, uno, como las personas que han pasado por esto, otras cosas, el ánimo pasa por distintos momentos, digamos, ¿no?, y los mensajitos, la certeza de la oración, ¿no?, también, y de... Y como yo digo, sentir no solo que rezan, sino el cariño que le ponen a la oración, eso también se siente, ¿no?, y hace bien. Así que, bueno, esta semana estar por acá visitando, haciendo lo de siempre un poquitito, no con tantas pilas, pero, este... Bueno, pero cargándolas acá también, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a estar, digamos, entre nosotros? No, esta semana, el próximo lunes ya regreso, porque sí, con el tratamiento, que, como me preguntan, bueno, no tengo un plazo, digamos, ¿no? Claro, claro. Como explicaba, la cosa está tajada, digamos, ¿no?, pero... Este... Y sí, hay otros signos de... Bueno, sobre todo el estado clínico en general mío, bueno, o por lo menos aceptable de... Y... Entonces, por eso también me dieron permiso para viajar y eso. Está bien. Y... Sí, con muchas ganas de curarme del todo y volver. Sin duda. Seguramente en estos días, bueno, tironeándolo de todos lados, ¿no? Sí, lindo por la gente de, bueno, de aquí de Calilegua, la de Ledesma. Este... Bueno, sí, la verdad que recibiendo el cariño, ¿no?, de tanto, ¿no? Y agradecido, ¿no?, por tanto cariño, por tanto afecto, que, bueno, que hace tanto bien, ¿no?, que sostiene. Y que también me alegra que la gente se alegre, digamos, ¿no? Está bien. Que sea motivo de alegría. Con los chicos, ayer en el Bachi también fue muy lindo visitarlos. Este... Importante, ¿no?, los chicos, los adolescentes, que no expresan tanto, sin embargo decían, lo extrañamos, padre, ¿cuándo volvés, no? O sea, eso es fuerte también, ¿no?, de los adolescentes, ¿no? Así que, bueno, como yo le digo, bueno, ustedes sigan rezando porque me pueden curar del todo y volver, digamos. Y volver definitivamente a estar con nosotros. Este... El... Seguramente antes de irse el lunes, ¿tienes algún evento especial o nada en particular? No, estamos haciendo las misas como siempre. Hoy miércoles eran a las 20 en Belencito. Además vamos a celebrarle al padre Daniel, amante, un aniversario de ordenación sacerdotal también. El jueves era acá en la parroquia, el viernes creo que es... Este... También cerca de la comunidad Cuape, donde se está misionando. Bueno, sábado y domingo acá, como siempre, en la parroquia y domingo a la tarde en el Papa Francisco, ¿no? También lo lindo de ver que... Bueno, eso lo fui siguiendo, ¿no? Pero lo... Que la gente no se ha quedado, o sea, adelante, bueno, las distintas actividades... Que demuestra, bueno, que la capacidad se la tiene, ¿no? La comunidad y la catequesis, la misión, etcétera, diocesana. Este... Eso también es lindo, que sí, bueno, la cosa sigue, digamos, ¿no? Y, bueno, demostrarse a sí mismo la capacidad, ¿no? De evangelizadora que tiene el pueblo de Dios, ¿no? Estuvo visitando el barrio Papa Francisco también, el lugarcito que tienen para la... El domingo fue bueno, fue muy lindo lo que prepararon las catequistas con los chicos. Muchos chicos, ¿no? Vi que ha crecido mucho, este... Los chicos en la catequesis. Que hicieron una recepción re linda en la entrada, ¿no? Del barrio, y de ahí caminamos hasta el Quincho, donde celebramos la misa y después compartimos algo. Sí, muy lindo. Todo muy emotivo, digamos, ¿no? Pero con mucho cariño, ¿no? Los chicos, los grandes también, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, feliz regreso. Ojalá que lo tengamos rápidamente entre nosotros. Y quiero preguntarle por algo particular que también lo debe tener ahí, ahí pendiente. El tema de Boca. ¿Salimos campeones o no? Y bueno, yo soy fanático, ¿no? Pero no dejo de ver la realidad. Y como estamos jugando... Feo, ¿no? Feo. Hoy, bueno, tenemos mucha fe puesta en Atlético de Tucumán, hoy también para mantener la diferencia. Y para que la mayor parte del pueblo tenga una alegría ahora a mitad de año, digamos. Está muy bien, está muy bien. Padre, lo que quiera agregar. Y bueno, gracias por la visita. No, yo darle gracias a toda la comunidad, a ustedes también, por el cariño a la distancia. Y ahora que se hace patente en los besos, en los abrazos fuertes. Este... Que bueno, es lindo, ¿no? De cosechar un poquito el... Como que confirma, bueno, tan mal no me porté, entonces, amor. Este... Y bueno, pedirle a la gente que, por favor, no sigan rezando con la fe, con el cariño en que lo hacen. Para que, bueno, me pueda curar del todo. Y mi mayor deseo, como le escribía en una carta, es volver a caminar por estas calles. Este... Y bueno, para que ese sueño se pueda hacer realidad pronto, digamos, ¿no? Está muy bien. Muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes. Gracias.